Hola a todos, este fue el último libro que Susan Powell escribió, se llama Detox Cuerpo, Mente y Corazón y hoy te traigo un abre boca de lo que trae este libro para ti. Comienzo con la contraportada que dice lo siguiente, Nacemos en un cuerpo que es una máquina perfecta, sin embargo, a lo largo de la vida, debido a una alimentación poco equilibrada, a la toxicidad y al estrés, aparecen el malestar físico y la enfermedad. Tarde o temprano debemos ayudar a nuestro cuerpo a limpiar las impurezas acumuladas. Siendo conscientes de nuestra parte espiritual, entenderemos que el proceso de Detox físico debe añadirse mental y emocional. Solo así lograremos los cambios que pueden regalarnos nuestra mejor versión. La limpieza ha de ser completa para integrar todas las lecciones que el universo quiere que aprendamos. Este no es un manual convencional de instrucciones para purificar tu organismo. La autora va mucho más allá. Nos explica con sencillez, valentía y honestidad su propio camino de Detox y nos abre una ventana a su mente y a su corazón. Susan Powell ha pasado por experiencias intensas, enriquecedoras y también difíciles, acumulando liberadoras lecciones que ahora desea compartir con sus lectores desde el alma, para que todos podamos despertar a una vida nueva y más saludable. La introducción de este libro dice lo siguiente. ¿Por qué escribir un libro sobre Detox? Escribir, para mí, es como una terapia. Cuando sale un tema como el Detox, en este caso, significa que hay un motivo personal o un interés general por lo que veo, leo y escucho a mi alrededor. 2020 no fue un año típico y tampoco lo han sido los siete meses que llevamos de 2021. He de reconocer que han sido 18 meses de grandes cambios, reflexión, observación, alejamiento de algunos amigos y acercamiento de nuevas personas que se han unido a mi círculo de amistades y a mi mundo zen por un motivo u otro. La vida se volvió más casera, más sedentaria y al tener más tiempo disponible, más creativa. Al estar tantas horas a diario en casa, pude pasar más tiempo en la cocina, co-creando con amigos y amigas nuevos platos e ideas para compartir. Empecé a publicar más abiertamente mis creaciones y reflexiones en mi cuenta de Instagram, susanpowell222, y parecían gustar mucho. Así, finalmente vino la idea de escribir un libro sobre el Detox, que hacíamos estacionalmente desde casa, incluyendo sopas, ensaladas, platos de arroz, pasta, legumbres, purés, curas de frutas, etc. Sin embargo, el factor mente y las emociones también juegan un papel importante en los cambios. La necesidad de soltar, desapegarse, escucharse a uno mismo, la auto-observación, sanar las relaciones y amarse a uno mismo, es tan importante o más incluso a la hora de hacer un Detox integral, cuerpo, mente y corazón. El proceso completo llevará a la aceptación, la humildad, la apertura de la mente, la compasión, la empatía y a la propia auto-maestría continua. El universo, nuestro ser o la vida misma, nos pondrán delante justo aquello que necesitamos aprender. Nadie está siempre arriba ni siempre abajo, sino subiendo y bajando en la rueda de experiencias que ha elegido vivir en su paso por la tierra. Las circunstancias no son importantes, sino lo que tú eres en ellas. Aceptas tu reto de vida. Cada día serás una nueva versión de ti. Mírate, escúchate y hazte caso. La intuición es tu voz interior que te guía hacia la mejor experiencia para tu evolución. Libera tu cuerpo de las impurezas acumuladas. Libera tu mente de los condicionamientos y los pensamientos negativos. Libera tu corazón y dale alas para volar libre desde el amor incondicional, porque solo así estarás siendo quien tú eres realmente. Un ser espiritual viviendo una experiencia humana con todo tu esplendor. Vuela, ama y canta tu canción. Lo siguiente que te voy a leer es el primer capítulo de este libro y se titula El cáncer llamó de nuevo a mi puerta. Como ha sido siempre en todos mis libros, en las conferencias y en los cursos, me gusta explicar las cosas desde mi propia experiencia. En este caso, en el año 2020, el cáncer volvió a llamar a mi puerta. Para mí, al principio fue un shock, no me lo esperaba, e inevitablemente surgieron las primeras preguntas que uno se hace cuando recibe la noticia. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Para qué me sirve ahora esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esto? A partir de ahí, empecé a ahondar en mi mente sabiendo que por cada problema que surge, hay al menos 10 soluciones. Procurando ser honesta conmigo misma, viendo mi entorno familiar, las dificultades añadidas que suponía las circunstancias del 2020, mi hija y yo, sin movernos de nuestro hogar, obviamente saltaban las chispas más de lo normal. Uno tiene que entender que el factor principal cuando una enfermedad empieza a aflorar es el estrés. A ese nivel, tengo que admitir que había estrés, físico, mental y emocional, tanto para ella como para mí. Sabía que el primer paso era buscar mi paz, y para tener una mejoría lo más rápida posible, la única solución era buscar una actividad para Joana, para que ella estuviera ocupada, que pudiera realizarse, sentirse feliz, y en la que estuviera dispuesta a involucrarse durante unos meses de mucha incertidumbre que nos quedaban por delante. Ante mi propuesta de que siguiera estudiando, o trabajara, o hiciera un año de voluntariado, ella optó por la tercera. Se aventuró a vivir dos viajes de seis semanas cada uno, primero trabajando como voluntaria en una granja de permacultura en Andalucía, y luego con una estancia de convivencia en un pueblo de Ávila, con una pequeña familia. Después de eso, quiso irse fuera de España, y surgió la oportunidad de viajar más lejos, y pasar seis meses en México. Las dos sabíamos que necesitábamos esa distancia para que yo pudiera tener ese tiempo para mí, para mi sanación, y ella, para poder explorar el mundo, conocerse a sí misma, aprender más allá del nido del hogar, madurar y saber que puede arreglárselas lejos de los confines de una casa, con todas las comodidades y sin mayores exigencias. Para mí, ese tiempo fue un regalo, porque así pudimos sanar nuestra mente y nuestro corazón. Fue el primer paso para darme cuenta de la necesidad del detox, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental y emocional. Rebobinando un poquito hacia el pasado, y mirando fotos antiguas, encontré el primer momento en el que me surgió una pequeña lesión en la frente. Fue a principios de agosto de 2019. Estaba de viaje en Irlanda visitando a la familia. Nos hicimos un montón de fotos. Al verlas, de repente recordé esa supuesta picadora de insecto, que estaba segura de que iba a desaparecer con el tiempo. No llevaba remedios naturales encima, con lo cual simplemente la traté a base de paciencia e hidratar la zona. Volví a España con el mismo picorcito, y nada más llegar a mi casa, empecé a aplicarme aceites esenciales, como el de incienso, lavanda, copaiba. Parecía que mejoraba, pero resurgía. Así, el proceso no terminaba de ir a peor, pero no dejaba de estar presente en mi frente. No le di mucha importancia, porque llevaba flequillo, y el granito no llamaba la atención a nadie. Si hubiese sido en la punta de la nariz, me hubieran hecho preguntas. De esa manera, fui disimulando. Creo que en algún momento me harté, y pensé en explotarlo, como hacen los jovencitos. Con esa pequeña travesura, muy desaconsejable, se abrió un agujerito. Pensé que sería beneficioso, para que el aceite de incienso llegase más profundo. Curiosamente, se formó una costra, que se secaba y se caía. Creía que era el fin de la historia, pero la rojez volvía a surgir. No fue hasta finales de octubre, cuando una amiga que es médico, alumna mía de los cursos CEN, y trabaja en el centro médico que me corresponde a mí, por cercanía de residencia, me escribió por otro motivo, y le pregunté, ¿qué opinaba de esa lesión? Me dijo que lo consultaría con un dermatólogo, y luego me aconsejó, que me lo hiciera mirar, que no parecía nada serio, pero que era mejor no ignorarlo. Envié un email a mi médico de cabecera, y él me respondió diciendo, que me llamarían del hospital para darme cita. Efectivamente, así fue, y me la daban para dentro de siete meses. Con eso yo pensé, ah, ya ves, el universo dice que no es nada serio, sigue con tus métodos, el médico no ha visto motivo de urgencia, puedes estar tranquila. Por otro lado, lo comenté con otro amigo médico Zen, Mario, quien no conforme con esperar siete meses, decidió acompañarme de la mano a una dermatóloga, muy agradable, comprensiva, y muy abierta de mente. Diagnóstico, un tumor maligno, carcinoma vasocelular. Ella me aconsejó cirugía, pero me dijo que estuviera tranquila, que no era cuestión de salir corriendo y operarse el día siguiente, pues son lesiones que crecen muy lentamente. Aprovechando que la tenía delante, le comenté acerca de una tintura a base de berenjena, macerada en vinagre de sidra, sobre la que yo había hecho mi propia investigación. Ella me dijo que, como tardarían en darme cita, podría aprovechar para probarla. Se hace cortando la berenjena, preferiblemente de cultivo ecológico, en trocitos cuadrados, y se deja macerar en vinagre de sidra unos cuatro o cinco días en el frigorífico, removiendo de vez en cuando. A partir de ese momento, se aplica ratitos en la lesión y ya está. Me dijo unas palabras que a mí me tranquilizaron. Recuerda, Susanne, que siempre estás a tiempo para operarte. Esta tintura es compatible con justo ese tipo de tumores malignos, según los testimonios y experiencias que he leído, muy positivas sobre su uso. Le había comentado también que había una crema llamada Curaderm, que ella desconocía, que contiene extrato de berenjena mezclado con ácido acetizal lisílico. Le pasé la documentación y me comentó que podría ser interesante. Al salir de la consulta, opté por hacerme caso a mí misma, a pesar de los consejos de mi amigo Mario de operarme, porque me aprecia mucho. Y recurrir primero a esta solución casera, y como segunda alternativa, a la crema si fuera necesario. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando fuimos a la consulta de la doctora fue que en el aparcamiento de al lado del edificio había un coche con el número de matrícula 1111. Mi amiga Patricia y yo nos quedamos con la boca abierta y pensamos, debe de ser una señal, todo va a ir bien. Para que Mario se quedara tranquilo, envié la nota de la doctora con el diagnóstico a mi médico. Casi de inmediato, recibí una respuesta alarmante. Deberían haberte citado antes de 15 días. Ha habido algún error. Acabo de solicitarte consulta con cirugía por sospecha de malinidad. Eso quiere decir que tienen que verte antes de dos semanas. Caramba, me pregunté por qué habría habido ese supuesto. Opuesto error. Tal vez un truco del universo para evitar las prisas y la precipitación. Al día siguiente de recibir el email de mi médico, me hicieron una llamada del hospital para darme la cita. Era el 10.11 a las 11.11 horas. Hice la visita al dermatólogo. Me dijo que en un mes me darían fecha para la operación, ya que había lista de espera. Sin embargo, nada más salir del hospital, me llamaron de cirugía plástica para darme fecha y hora para la operación. En ese momento, no podía pensar con claridad y les dije que prefería esperar. Me dejaron en la lista de espera en vez de operarme de inmediato. En el acto, tomé la decisión de seguir adelante con mi plan A. Llegó el año 2021 y yo con menos ganas aún de pisar un hospital y pasar por cirugía, con todas las movidas y restricciones del protocolo COVID-19. mientras recibía llamadas del hospital para ofrecerme una cita para la intervención. En todas las ocasiones, la rechazaba porque no estaba convencida, ni decidida, ni sentía que tenía que pasar por esa cirugía todavía. Estaba probando el vinagre con berenjena y también estaba combinándolo con aceites esenciales. Estaba haciendo modificaciones en mis hábitos, en mi dieta, practicando el detox y empezando a encontrar mi paz interior. Solo sentía que necesitaba tiempo y más tiempo. Hasta que finalmente me llamaron del hospital para darme un ultimátum. Si no aceptaba en ese momento, me quitarían de la lista de espera. Era miércoles y habían programado la cirugía para ese mismo viernes a primerísima hora de la mañana. No puedo, es muy temprano, les respondí. Y me dijeron que había otro hueco a las nueve y media de la mañana. ¿Qué hacemos? Me preguntaba la pobre administrativa del hospital que estaba muy nerviosa porque llevaba meses rechazando cada propuesta que ella me hacía. Es la última vez. ¿Qué hacemos? Esa mañana, yo le había pedido una señal clara al universo, así que le solicité a aquella mujer que me permitiera esperar un ratito más antes de contestarle. Me puse a meditar y esperé su llamada. Cuando contesté al teléfono, me confirmó definitivamente la cita para la operación dos días después a primera hora de la mañana. Al decírmelo y verlo tan cerca, sentí de repente la claridad mental que necesitaba respecto a mi decisión. Esa era la señal que había pedido. Así que le dije que sentía la tardanza en responderle, pero que finalmente había decidido no operarme. Y con esas palabras terminamos la conversación. Cuando finalmente colgué el teléfono, me quedé sentada y sentí mucha paz. En ese momento, supe que iba a dar otro paso. Tras el diagnóstico y durante mis meses de investigación, cuando encontré la tintura de berenjena, había estado hablando también con médicos integrativos. Uno de ellos me recordó un congreso al que habíamos asistido en el que había conocido a un doctor llamado Gastón Cornu. Justo se había sentado a mi lado en primera fila, junto con el doctor Antonio Jiménez, ya que ambos habían viajado desde los Estados Unidos para participar. Tuvimos ocasión de charlar un buen rato y me había comentado que él era justamente experto en carcinoma vasocelular y que hablaba de la crema Curader por sus efectos increíbles sobre este tipo de lesión. Explicaba cómo esa crema, con sus principios activos extraídos de la berenjena, es capaz de penetrar la lesión y literalmente devorar el cáncer, respetando las células sanas y creando una regeneración de los tejidos, una vez terminado el proceso, para luego cerrarse la lesión, lo que permite evitar la cirugía. El que ha terminado siendo prologuista de este libro, el doctor Gastón y yo nos pusimos en contacto y le dije que me gustaría iniciar ese proceso. Él me prometió que me acompañaría todo el tiempo, aunque vivía entre España y Estados Unidos, para asegurarse de que yo tuviera el mayor respaldo posible de un profesional médico, de un experto en la materia. Yo le dije como no tengo nada que perder, si esto funciona será un nuevo descubrimiento en mi camino como laboratorio humano, un laboratorio algo atrevido la verdad, sin mayor interés más allá de mi propia curiosidad. Afortunadamente la naturaleza siempre nos puede aportar sus principios activos. Estaba ilusionada con poder empezar y en pocos días me llegó la crema. El proceso comenzó el viernes 26 de febrero de 2021. Decidí llevar un diario de toda la experiencia. Hice fotos todos los días y se las enviaba a Gastón, quien ahora tiene un fotorreportaje de cuatro meses. me siguió todo el tiempo con absoluta y total fascinación. Hubo momentos en que la lesión tenía la forma de un corazón, otras en las que parecía la cara de un pingüino, lo que tomé como un guiño del universo. Cosas que me hacían gracia porque le quitaban hierro al asunto, pues he de confesar que fue bastante difícil ver cómo se iba abriendo un pequeño cráter en mi frente, cada vez que me quitaba la cinta quirúrgica para hacer la limpieza. Menos mal que solamente tenía que ponerme la crema dos veces al día, por la mañana y por la noche, e ir haciendo una correcta higiene y limpieza de la zona. Como tenía flequillo, la cinta quedaba disimulada y nadie sabía realmente qué pasaba ahí debajo. No tenía que ir dando explicaciones a los curiosos. Decidí dejarme un flequillo más tupido, más recto, más estilo Cleópatra. Cuando hacía mis directos en Instagram, la gente me decía, sobre todo las mujeres, nuevo estilo, qué guapa. Me planchaba el pelo, me lo cortaba por encima de los hombros y pensaba, si supieseis por qué estoy haciendo esto. El final de la película llega el 26 de junio, justo cuatro meses después de su comienzo. Duró tanto porque la lesión tenía ya dos años realmente. La crema había estado haciendo un efecto satélite, buscando las células cancerosas alrededor de la lesión y también en lo profundo de los tejidos cercanos. Yo confié al cien por cien porque Gastón me iba dando ánimos diciendo que todo era normal y que siguiera adelante. Hasta hablé con el médico integrativo Juan Carlos Durán, cuyo criterio respeto mucho y él me dijo que le parecía fascinante lo que estaba viviendo con esta crema y que le mantuviese informado. Me dijo, mira Susán, ¿sabes qué? Escribirás un libro sobre el proceso. Efectivamente, aquí estoy compartiendo mi experiencia de sanación de una lesión de cáncer en la frente. Hay que estar preparado y tener un experto al lado como yo tuve para que te adviertas sobre lo que está por venir. También decidí leer el libro de Eggplant Cancer Cur de Bill Shen y pude ver fotos y videos del proceso en otros pacientes así que estaba más que preparada. La crema escuece mucho cuando se aplica sin embargo aprendes a esperar ese dolor y aguantarlo los pocos minutos que dura. Puede ser muy molesto pero es transitorio y solo en el momento mismo de la cura y la aplicación. lo que más me molestaba al principio era quitar el esparadrapo porque me arrancaba todos los pelitos hasta que no quedó ni uno. Aparte de eso viendo el resultado final sé que ha sido la decisión correcta y me alegro mucho de haber dado ese paso y de poder contar mi historia con final feliz. Tengo que confesar que estos meses se me hicieron eternos. Muchas veces pensaba tenía que haberme operado y listo cicatriz en la frente y ya está. Otros médicos me habían dicho que podían quedar cicatrices muy feas y que algunas lesiones pueden causar deformidades afectar a terminaciones nerviosas provocar tics en la cara o puede que no arrastren todo el cáncer y si la lesión tiene un centímetro tienen que abarcar mucho más tejido alrededor de ella por si acaso por lo cual a veces entras en el quirófano con algo pequeño y sales con una cicatriz muy fea. Pensé que podría haber sido algo mucho más fácil y me preguntaba por qué me había metido en ese proceso. No se trataba solo de mi propia sanación iba mucho más allá. Se trataba de algo que no solo me afectaba a mí. ¿Quién va a tener realmente ganas de meterse en un quirófano o seguir un protocolo si hay otras soluciones? Tuve muchas dudas y si Gastón no me hubiera acompañado en el proceso no habría superado los momentos de debilidad. creo que en el fondo yo sabía mi alma sabía que estaba haciendo lo correcto. No digo que fuese fácil no fue bastante difícil y mucho más largo de lo esperado. Gastón me había comentado entre seis y ocho semanas pero lo que ocurrió fue que la lesión se abrió hacia un lado y luego se cerró. justo cuando se cerraba yo pensaba que ya estaba finalizado pero la crema iba buscando en el otro lado y salían pequeñas hendiduras. Gastón me decía dónde ponerme más crema aquí y allá. Cuando aparecía alguna pequeña grieta yo me ponía la crema y de repente la grieta se abría unos cuantos milímetros más. vuelta a empezar el proceso se prolongó. De todas formas entendiendo cómo funciona la crema eso es bueno. Con un cáncer de piel de esas características la cirugía no es garantía de que se acabó. Hay que seguir con las revisiones hacerse biopsias de control y tienen que pasar años para que el dermatólogo dé por terminado el proceso. Fácil no es. Es apasionante y emocionante y la mayor ventaja de haber usado este método es que yo he tenido el control y lo he realizado en casa con la comodidad de vivir el proceso yo sola con la crema con mi jabón mi higiene. Fue un aprendizaje saber cómo es una lesión de este tipo cómo responde a algo tan sencillo como una crema. Quien esté interesado lo puede investigar hay mucha documentación en internet y vale la pena al menos saber de su existencia. Insisto es solo para carcinoma vaso celular o espino celular. Sé que Gastón ahora tiene muchísima más experiencia y está en contacto con el inventor de la crema Bill Shane un investigador de ascendencia china nacido en Curaçao que actualmente vive en Port Villar República de Vanuatu en la Polinesia. Tiene la planta de producción en Brisbane Australia y ha acumulado miles de testimonios de resultados muy favorables y sin reaparición de las lesiones en la zona tratada. Tuve de hecho gracias a Gastón la fortuna de poder conocerlo recientemente a través de una videollamada por Zoom y así pude contarle mi testimonio en vivo. Por cierto los médicos me comentaron que lo más seguro es que el cáncer de piel lo haya desarrollado por un abuso de exposición al sol y a su radiación. Mi piel es sumamente blanca soy irlandesa así que no es de extrañar que esa haya sido la raíz del problema. Empecé a tomar el sol cuando vine a España con apenas 16 años un verano durante dos meses sin protección y sin conciencia. Recuerdo perfectamente estar pelando tiras de piel casi como un vicio después de haberme quemado cosa que ocurría a menudo. Obviamente cuando me trasladé a vivir a Barcelona aprovechaba cada oportunidad de estar al sol bien en la playa o bien en la piscina también en invierno estaba expuesta ya que iba a esquiar y mi cara cuello y brazos recibían todo el sol intenso de la alta montaña. Del mismo modo cuando me convertí en deportista de largas distancias tanto en los entrenamientos como durante las competencias pasaba largas horas bajo el sol muy expuesta a su radiación en la mayoría de los casos. He aprendido que más vale prevenir que curar ya que la radiación tiene un efecto acumulativo y tarde o temprano te pasa factura. Mi lección huye del sol en las horas de mayor intensidad y protege tu piel tanto por dentro como por fuera con una alimentación sana y suplementos nutritivos como por ejemplo el beta caroteno la vitamina C y un complejo de antioxidantes. Hasta ahí el final del capítulo 1. No puedo compartir más porque no sería apropiado ni es correcto. Espero que te haya gustado este abre boca a este último libro de Susan Powell. Sin más me despido hasta un próximo video si Dios quiere.